Música Cordial saludo, hoy nos encontramos en el bloque 5, laboratorio de Mecatrónica En este laboratorio vamos a hacer una práctica sobre impresión 3D Para ello les vamos a mostrar en esta ocasión como prueba Esta impresora 3D tipo Frusa Y tenemos otra que es un tipo Delta Mostrándoles como esta es de las primeritas que tuvimos aquí en el Pascual Bravo Y esta es de las actuales que nos han llegado Adicional a otras que tenemos Entonces en esta ocasión vamos a ver esta práctica de impresión 3D Veremos las partes generales de la impresora 3D Por lo general todas las impresoras traen básicamente lo mismo Hay unas variaciones Tenemos un motor que es el que maneja el empuje del filamento Este filamento se conoce como PLA Ahorita les muestro cuál es la función y qué hace acá en el final Tenemos dos motores que son los que nos proporcionan el movimiento en el eje Z Tenemos un motor que está en la parte de atrás Que me hace este movimiento en Y Y tenemos este otro motor que vemos acá En esta parte izquierda Que me permite el movimiento del eje X Entonces en sí una impresora 3D lo que hace es fabricar piezas sólidas A través del movimiento tanto X, Y y Z de la máquina Y va haciendo capa por capa el sólido que yo haya diseñado o que haya descargado previamente Para lograr la fabricación del objeto sólido o en 3D Se requiere un rollo de filamento En este caso es PLA Es un material plástico que se funde a 200 grados Yo alimento la máquina a través de estos orificios que vemos acá Ese entra a esa boquilla y sale a esta parte inferior del extrusor Yo configuro la máquina para que esto se caliente a 200 grados Que es el material recomendado Es la temperatura recomendada para que se funda el PLA Esta técnica se llama modelado por deposición fundida Porque este termoplástico al fundirse va formando un filamento Como les voy a mostrar a continuación Van viendo que el empuje de este motor paso a paso Va empujando el filamento Y como estos 200 grados lo derrite Y empieza a salir un filamento Que es el que va a hacer la geometría piso a piso De lo que yo haya diseñado o haya descargado Entonces en el próximo paso vamos a ver Cómo es que configuramos el programa Para que me haga la geometría que yo desee ¡Gracias! 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 ¡Gracias!